Marcha atrás en el anunciado incremento del 11% en el recibo de la luz. Competencia ha invalidado la subasta de ayer para fijar el precio porque dice que se realizó en circunstancias atípicas. Hubo un clamor popular contra el tarifazo y ahora se está a la espera de poner nuevo precio. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Ayer a estas horas, si recuerdan, la noticia causaba indignación social y el gobierno reaccionaba de inmediato. Hoy todos son dudas de cómo y por qué de ese incremento desmesurado. Mariano Rajoy califica de exagerada e injustificada la subida. La patronal dice que la subasta fue normal. Comenzamos. Servicios informativos de Navarra Televisión. Y parece que Navarra cerrará el año con los deberes hechos en cuanto al déficit y lo hará por los pelos y tras una negociación que no ha sido fácil y además hasta última hora. No estaba clara la cantidad que el Estado tenía que devolver ni los plazos. La propia presidenta Barcina tuvo que intervenir telefónicamente. El gobierno de Navarra apostábamos por esos 200 y técnicos del Ministerio de Hacienda querían adelantarnos menos dinero. Entonces hasta última hora ha habido negociaciones técnicas porque depende qué parámetro tengas en cuenta. Al final no es lo mismo que te adelanten 200 millones que una cifra menor. Y bueno, pues satisfechos con el resultado. Barcina que recibía en su despacho al director general de la Policía, Ignacio Cosido, de visita hoy a Navarra. Encuentro que ha servido también para hablar sobre la colaboración con Policía Popular. Pues hoy una de las noticias del día está en la calle Génova, en Madrid, donde la Policía Nacional lleva registrando desde las 9 de la noche de ayer la sede central del Partido Popular, por orden del juez Ruz, quien aprecia indicios sobre facturaciones ficticias en la reforma de la sede y que pudo haber fondos que se corresponden con la contabilidad de los denominados papeles bárcenas. Tras más de 13 horas de reunión entre sindicatos y dirección del transporte urbano comarcal, con el gobierno de Navarra como mediador, fracasa el intento de desbloquear el conflicto laboral. Continúa la huelga indefinida de Villavesas. Juan Manuel Fernández dejará a partir del próximo lunes la presidencia del Tribunal Superior de Justicia de Navarra, tras haber sido elegido hoy miembro de la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial. De forma interina le sustituye Víctor Cubero, actualmente al frente de la Sala de los Sociales. Y los navarros apuran las últimas horas para encomendarse a la diosa fortuna. Las administraciones de lotería reciben a los clientes que apuran, como decimos, hasta el final. La probabilidad de que no toque nada en un décimo es del 86%. Y en Osasuna, Javi Gracia sigue pendiente de la evolución de Enviguel de las Cuevas. El centrocampista no está descartado de momento para jugar el último partido del año en Vigo. Mañana será valorado para saber si puede viajar y participar con sus compañeros en un choque trascendental. Depende del resultado, la tranquilidad con la que van a vivir los rojillos el paroligre. Hoy en muchos colegios de Navarra la imagen es bien parecida a esta que hemos recogido en el Colegio Amor de Dios de Burlada, donde alumnos, profesores y padres se han volcado en el tradicional festival de la Navidad que anuncia las vacaciones. Acción, reacción. La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia ha invalidado la subasta eléctrica realizada ayer porque aprecia concurrencia de circunstancias atípicas y en un contexto, dicen, de precios elevados en el mercado diario durante las semanas previas a esa subasta. Es lo que ha justificado este organismo para dejar aparcado el tarifazo eléctrico que supondría un 11% de subida en el recibo de la luz a partir de enero. El gobierno se ha salido con la suya y competencia ha anulado la subasta que disparó ayer el precio de la luz un 11% más a partir de enero. Ayer Rajoy aseguró a la salida del Consejo Europeo en Bruselas que iban a intentar arreglarlo. ¿Cómo van a aguantar los españoles esa subida en la luz? No, bueno, vamos a intentar arreglarlo. Gracias. Y ya hay resolución. Competencia ha invalidado la subasta eléctrica por circunstancias atípicas. Y es que el Ministerio de Industria quería frenar con urgencia esa subasta que dispara el precio de la luz por considerarla engañosa. El gobierno ha instado a que hoy mismo Competencia emita un dictamen urgente que dirima si hubo fraude, algo que niegan tajantemente las eléctricas, porque se trata de la cuarta subida en solo nueve meses, lo que supone que la factura se haya encarecido en ese tiempo y en plena crisis más de un 70%, unos 110 euros más al año. Noche intensa en la sede del Partido Popular en la calle Génova de Madrid. A las nueve de la noche, un secretario judicial y efectivos del Cuerpo Nacional de Policía se personaron, como decimos, en la sede del Partido Popular. Los enviaba el juez Ruth, instructor de una pieza separada del caso Gürtel, sobre la supuesta contabilidad B de los populares. El magistrado busca facturas sobre las obras de reforma de este edificio realizadas entre 2005 y 2011 y que sospecha además que se pagaron en dinero negro a la empresa Unípica, algo que se niega desde el partido, desde donde se asegura estar dispuestos a entregar toda la documentación que le sea requerida por el juez. Hoy ha visitado, por cierto, Navarra, el director general de la Policía Nacional, Ignacio Cósido, que ha visitado la comisaría de Tudela y ha aprovechado también su visita aquí a Navarra para felicitar a los responsables policiales por la disminución de las infracciones penales en la comunidad foral. Antes se ha reunido, ya lo ven, con la presidenta Barcina en el Palacio de Navarra, donde han abordado temas relacionados con la colaboración que mantienen el Cuerpo Nacional de Policía y Policía Foral y la evolución de la delincuencia en Navarra, una de las más bajas, ha dicho, de España. En el encuentro han participado además el consejero de Presidencia, Justicia Interior, Javier Morras, la delgada del Gobierno, Carmen Alba, y el jefe superior de Policía Nacional en Navarra, Daniel Rodríguez. El Gobierno de Navarra y el Ministerio de Hacienda ya han alcanzado finalmente un acuerdo para el IVA por el que nuestra comunidad va a recibir 200 millones de euros antes de que acabe el año en lugar de en marzo del año siguiente, como venía haciéndose hasta la fecha. Esto supone un respiro para el cierre de las cuentas del Ejecutivo Foral, que de no haber contado con esos millones que le correspondían, podría haber cerrado el ejercicio como una de las comunidades con más déficit de España. El Gobierno ha tenido que negociar no solo el adelanto de la fecha, que le permite cuadrar las cuentas, sino también la cuantía a recibir, ya que técnicos del Ministerio de Hacienda consideraban que la cifra debía ser algo inferior. El adelanto de marzo a diciembre se fija no solo para este año, sino también para ejercicios venideros, por lo que se recupera así el equilibrio del convenio económico, que se había visto afectado con los nuevos criterios de contabilidad nacional. Es un acuerdo importante para nuestra comunidad, necesario para que podamos cuadrar nuestras cuentas, porque hemos conseguido cambiar el calendario de ajustes que tiene nuestro convenio económico. Pues sí, hemos tenido que ajustar, porque lógicamente el Gobierno de Navarra apostábamos por esos 200 y técnicos del Ministerio de Hacienda querían adelantarnos menos dinero. Entonces, hasta última hora ha habido negociaciones técnicas, porque depende qué parámetro tengas en cuenta, al final no es lo mismo que te adelanten 200 millones que una cifra menor. Y bueno, pues satisfechos con el resultado. La controvertida reforma de la ley del aborto desarrollada por el Ministerio de Justicia ha llegado hoy al Consejo de Ministros. Allí se encuentra nuestra compañera Carmen Ansote. Adelante, Carmen, buenas tardes. El Consejo de Ministros ha dado hoy paso a la reforma de la ley del aborto. Deja atrás el actual sistema de plazos para recuperar el de supuestos que ya recogía la ley del 85. La mujer podrá abortar en el caso de que haya sido violada, o bien el feto o la madre corra en peligro y falta por saber qué sucedería, si el feto tiene alguna anomalía. El Partido Socialista ha convocado una reunión urgente esta mañana al considerar que se trata de una nueva agresión a los derechos de la mujer por parte del Gobierno de Mariano Rajoy. Gracias, Carmen. Quinto día consecutivo de huelga indefinida en las Villavesas sin ningún viso de solución, al menos en el corto plazo, después de una larguísima reunión que mantuvieron los sindicatos de la empresa TCC Concesionaria del Transporte Urbano Comarcal y la dirección con el Gobierno como mediador. Los sindicatos rechazaban la última oferta que presentó la empresa para alcanzar las bases de un convenio y desbloquear así el fin de la huelga de las Villavesas. El encuentro, que se iniciaba como ven a las 10 de la mañana, terminaba pasadas las 10 y media de la noche sin acuerdo alguno. De otra manera, se ven las cosas en Gamesa, donde se ha desconvocado la huelga y el conflicto laboral que entre direcciones y sindicatos se llevaba desde hace días atrás por el despido de 52 trabajadores, 25 de ellos en Navarra. Se ha acordado establecer una mesa permanente de empleo integrada por la compañía y los sindicatos y contratar un servicio de ayuda para la recolocación de las personas despedidas. Y Juan Manuel Fernández dejará a partir del próximo lunes la presidencia del Tribunal Superior de Justicia de Navarra, tras haber sido elegido este viernes para formar parte de la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial. El máximo órgano de gobierno interino de esta institución exige la dedicación exclusiva de sus integrantes. De forma interina, la presidencia del Tribunal en Navarra va a ser ocupada por el presidente de la Sala de Mayor Antigüedad, en este caso por el magistrado Víctor Cubero. A escasos dos días de que se celebre el sorteo del gordo de Navidad, hemos querido salir a la calle para pulsar el ánimo de los pamploneses, de los navarros, ante esta tradicional cita, por lo que nos cuentan, se juegan menos que en años anteriores. Por la crisis no compran números fetiches y confían en que este 2013 por fin caiga el gordo en nuestra tierra. Primera pregunta, ¿a la hora de jugar mantenemos lo de años anteriores o subimos la cifra? Hemos bajado un décimo, el valor de un décimo este año. Lo mismo, siempre ponemos 20 euros cada una y lo mismo. Bastante. ¿Cuánto es bastante? Pues unos ciento y pico euros. Sobre los décimos los compramos en casa o por el contrario nos recorremos la geografía nacional en busca de ellos? Me mandan algo de Donos y de Madrid también. Compradas en Santiago Compostela, en Vitoria y aquí. ¿Algún número en concreto para el sorteo? ¿Alguna cifra que no puede faltar en nuestro décimo? El que había, sí. ¿Número fetiche? No, no, lo que me den. Suelo coger de los sitios, no el número, sino en los sitios que cojo, en los habituales. Casi todos los años cojo en los mismos sitios. Con todas las combinaciones realizadas, en la calle reina el optimismo ante el posible gordo. Va a tocar en la administración número 13 de Pamplona. Lo aviso para generar el conocimiento de todos. Nos va a tocar a Anestesia, al departamento de Anestesia de la clínica universitaria. Nada puede fallar, por lo que tal y como anunciaba Hacienda, le tendremos que devolver el 20% de lo jugado. ¿Qué le parece? Me parece bien que nos lo llevemos todos, que Hacienda somos todos. Robo más porque eso yo creo que es un juego y pertenece a la persona que le toque y punto, pelota, nada más. Ni que se me lleve lo que sea, eso significa que me ha tocado, entonces no me importa pagar nada Hacienda. Como recordatorio sepan que cada navarro gastará casi 55 euros y que la posibilidad de que no toque será nada más y nada menos que de un 86%. Las elecciones al claustro de la Universidad Pública para estudiantes disparó una victoria de Caslea Berchalea que obtuvo 9 de los 24 puestos en juego. Sacó 3 claustrales más que el aula de la experiencia que repite como segunda fuerza entre los alumnos. Heraldatu ganó un representante con respecto a hace dos años y obtuvo cinco puestos mientras Quesada sacó cuatro. La participación fue muy baja ya que solo acudieron a votar el 7,5% de los más de 8.500 alumnos censados. El Departamento de Salud se propone como objetivo para los próximos cuatro años aumentar en un 60% la producción científica en el ámbito público con respecto al quinquenio anterior. El primer programa de promoción de la investigación cuenta con un presupuesto superior a los dos millones de euros. Se considera que la investigación es tan importante como la asistencial y la rama docente. El Gobierno considera que la investigación pública ha mejorado pero que todavía no ocupa un puesto relevante dentro de las organizaciones sanitarias. El nuevo plan pretende aumentar el volumen y calidad de los proyectos, el número de profesionales dedicados a la actividad científica y el número de grupos estables de investigación. Entre las líneas de acción más importantes destacar incorporar la investigación a la cultura y a los objetivos de los centros y de los servicios del Servicio Navarro de Salud, orientar la financiación de la investigación a las prioridades estratégicas, elevando su impacto, incrementar el número de investigadores y promover grupos estables de investigación. Llegan las Navidades y se dispara el consumo. Uno de los aumentos más pronunciados se produce en el número de cirugías de estética. Según la Sociedad Española de Cirugía Plástica, aumenta entre un 15 y un 20% en estas fechas. Los días libres y los ingresos extras suponen un aliciente para quienes quieren pasar por quirófano y hacerse algún retoque. Cada año aumenta el número de personas que deciden operarse durante las vacaciones de Navidad. Fundamentalmente estamos hablando de un incremento entre un 15 y un 20%. La gente se quiere centrar muy mucho en que el posoperatorio coincida con las vacaciones es cuando eligen ellos el día. El 19% de las operaciones en adultos son liposucciones, pero en Navidad es cuando se operan los pacientes más jóvenes. Las intervenciones habituales en estos casos son la autoplasia para corregir las orejas o el aumento de pecho. Por poner un ejemplo, un niño con las orejas despegadas aprovecha las vacaciones de Navidad para arreglárselas y volver en enero con sus orejitas nuevas. Desde la Sociedad Española de Cirugía Plástica alertan de la creciente aparición de promociones en intervenciones de estética tipo 2x1 o bonos que se ofertan en Navidad. Aseguran que no garantizan la seguridad del paciente y aconsejan acudir a expertos que puedan probar su titulación oficial. Estamos llegando al final de esta emocionante etapa pelotón agrupado y atención que se produce un desmarraje de un ciclista del equipo Caja Rural. Va a ganar, va a ganar victoria para el equipo Caja Rural. Miguel de las Cuevas sigue sin estar descartado para el partido de mañana ya que hoy se ha entrenado con el grupo aunque de momento no ha recibido el alta médica. Los rojillos quieren culminar en Viga una semana con buenos resultados en Liga y en Copa. Los jugadores han repetido a lo largo de toda la semana la trascendencia y dureza del choque de este próximo domingo. Parece que a ninguno se le escapa que ante un rival directo sumar sería muy importante. Cuanta más distancia seamos capaces de lograr mucho mejor, ¿no? Porque también ahora mismo estamos puntuando en bastantes partidos pero también vendrán momentos difíciles, ¿no? Como suele pasar a lo largo de la temporada y, bueno, mientras más renta saquemos ahora, mejor, ¿no? El Celta es un conjunto que en su estadio ya ha dejado escapar muchos puntos. De hecho, es mejor equipo como visitante que como local. En Balaidos tan solo han conseguido una victoria en todo lo que va de Liga. Ellos jugando en casa tienen que también que en un momento dado dar un paso adelante, ¿no? Estaremos ahí preparados para intentar sacar provecho en caso de que se nos ponga favorable, ¿no? El extremo rojillo considera que el equipo ha evolucionado hacia los nuevos sistemas que plantea el entrenador. Después de unas semanas de tránsito el cordobés considera que ya juegan como quiere Javi Gracia. Es cierto que al principio sufrimos un cambio grande, ¿no? Tácticamente. Y como tú dices, pues ahora más o menos todo el mundo sabe juegue el que juegue y donde juegue que está habiendo varios cambios de posición. Sabe... Mañana sábado, último entrenamiento de Osasuna antes de emprender viaje a Vigo para poner punto y final a la competición en este 2013. Y el torneo interescolar de Osasuna comenzará el próximo lunes, día 23, y finalizará como es tradición ya el Día de Reyes. Hay 61 equipos inscritos que han quedado enmarcados en 15 grupos. Se van a clasificar los 15 primeros de cada grupo y el mejor segundo por lo que el colegio disputará un mínimo cada colegio de tres partidos. En total serán 850 niños y niñas quienes participarán en la edición número 32 del torneo futbolístico navideño. En la edición del año pasado el campeón fue el colegio Ezcaba. Y este es el vídeo que acompaña a la exposición Bio B Osasuna que estos días puede verse en Baluarte. Participan jugadores, exjugadores como Raúl García, Puñal, Zabalza, Martín, Fandós e incluso el propio expresidente Fermín Ezcurra. Vive en ti Navarra entera. Osasuna será el último de los equipos navarros que jueguen este fin de semana. Magna Sota el primero. Los de Iruzum visitan a la revelación de la temporada. El Jumilla que viene de perder ante el Ríos Renovables es el partido correspondiente a la primera jornada de la segunda vuelta. Los verdes ya se vieron sorprendidos por su rival de esta noche en el debut liguero. El Jumilla se impuso por 1-4 en Anahitasuna. El otro representante navarro en la máxima categoría del fútbol sala nacional Ríos Renovables descansa esta jornada. Y tras su agónica victoria en Coruña y la ruptura de una racha de dos triunfos consecutivos tras perder frente al Melilla Planasa Navarra quiere despedir 2013 con un nuevo resultado positivo. Los de Ángel González Jareño reciben en Anahitasuna al River Andorra el líder de la categoría junto a otros cuatro equipos. Los navarros por su parte ocupan puestos de play-out por el descenso. A una victoria de play-off para subir a ACB pero a una derrota también del descenso directo. Y la final del torneo de Navidad de Remonte ha cambiado de fecha. Oriamendi y Fundación Euskal Jai han acordado que la final se dispute el sábado día 4 en el Labrid de Pamplona y no el domingo 29 como estaba inicialmente marcada. El motivo del cambio es el plazo de recuperación que va a necesitar San Miguel que padece una lesión en el tendón de alquiles. Estaba obligado a trasladar también la semifinal de Santa Estamana el día 29 o al día 1 de enero. Y el club Waterpolo Navarro disputa este sábado la novena jornada de liga. Los de Manel Silvestre reciben al Zaragoza con el objetivo de sumar su segunda victoria como local de la presente campaña. Los navarros están salvando la temporada gracias a sus partidos como visitante. Una racha que quiere romper frente al penúltimo clasificado. Buena oportunidad para alejarse de la zona baja de la tabla. Pero le van peor las cosas al Waterpolo 98-02. Las chicas de Alfonso Merino que aún no han estrenado su casillero en victoria reciben al Hospitalet un rival directo en la lucha por la salvación pues las catalanas son penúltimas oportunidad para romper esa racha negativa y sumar su primer triunfo de la presente campaña. Estamos llegando al final de esta emocionante etapa pelotón agrupado y atención que se produce un demarraje de un ciclista del equipo Caja Rural va a ganar va a ganar victoria para el equipo Caja Rural. Caja Rural de Navarra patrocina los deportes. El 26 de diciembre abrirá sus puertas por cuarto año consecutivo Navi Park el parque infantil de la Navidad de Pamplona técnicos de las instalaciones ya montan durante estos días las 49 atracciones que el parque ofrece a los más pequeños como un escalestric el grillo loco futbolines karts en fin como novedad se van a organizar campamentos de días impartidos en castellano inglés y euskera 11.000 metros cuadrados cubiertos donde van a trabajar un total de 147 personas para garantizar que todos quienes se acerquen a Navi Park disfruten. Queremos que Navi Park sea un producto de calidad por eso invertimos tanto en personal actividades y equipamiento de las instalaciones en la edición anterior nos visitaron 35.000 personas y esperamos superar esta cifra aunque la situación económica no es la más propicia hemos creado un entorno para fomentar las emociones las sensaciones la habilidad y el ingenio en definitiva un espacio excepcional para pasar un día inolvidable en familia en el colegio amor de dios de burlada se han volcado en preparar un belén viviente más de 300 alumnos y profesores llevan meses trabajando para poner en escena este nacimiento que después los padres han visitado de forma guiada vivía una muchacha llamada María así comienza este belén viviente en el que han participado todos los alumnos y profesores del colegio amor de dios de burlada cada uno ha dado lo mejor de sí mismo para representar este belén ha sido un trabajo en el que se han potenciado las inteligencias múltiples y el trabajo en equipo estamos trabajando inteligencias múltiples y trabajo cooperativo entonces nos parecía que una manera de que todo el centro pudiese participar alumnos profesores hermanas padres pues era montar semejante belén se han implicado todos todos porque realmente el que sabe cantar ha cantado y os habéis fijado que niñas que cantan de maravilla el que quería pintar pintaba el que va a ser periodista ha presentado sus voces y sus actuaciones han servido de guía y así sala por sala el visitante ha podido descubrir el trabajo de los herreros pasear por el mercado colarse en la lavandería comprar muebles hechos a mano a buen precio o cantar villancicos con los actores más pequeños de la representación todos se han volcado en hacer realidad este proyecto es la experiencia mucho mejor de lo que esperábamos porque bueno esperábamos una implicación por parte del alumnado pero o sea nos ha desbordado en el recreo los chavales se acercaban y oye que no vamos a bajar al recreo decidnos que queréis que hagamos que nos quedamos a trabajar nos ha unido mucho más como colegio han trabajado duro y el resultado lo han podido disfrutar los padres de los alumnos desde ayer una iniciativa con mucho trabajo detrás pero que ha supuesto una gran experiencia para todos ellos pues vamos ya con los estrenos de cine donde encontramos también una amplia y atractiva oferta para todos los públicos estas navidades esta semana te chuparas los dedos taco drilo extra grande en la segunda parte de lluvia de albóndigas el joven flintlockwood y sus amigos descubrirán este peculiar universo en el que nada es lo que parece que se socia ahí solo son tomate cuando alber y yo empezamos a salir hacia ese plato tan delicioso espaguetis con berenjena y mozzarella pero era lo único que sabía cocinar cuando sobran las palabras y las advertencias de una ex mujer pueden evitar esta comedia romántica protagonizada por James Gandolfini el ídolo del pop juvenil se sube por segunda vez a la gran pantalla una película solo apta para verdaderos incondicionales y para toda la familia llega un equipo único en futbolín estos pequeños jugadores ayudarán al joven Amadeo en un partido épico pues nada más aquí lo dejamos aquí ponemos punto final a este espacio de noticias les emplazamos a que sigan informados en la segunda edición de los informativos y también durante todo el fin de semana con especial atención al domingo sorteo de la lotería de navidad donde también como les decimos van a poder estar informados de lo que ocurra acerca del gordo de la navidad aquí en Navarra nada más feliz fin de semana nada más